A ver, empezamos con los significados de los puncas, el círculo del fuego, las cuatro reyecciones del viento tierra, agua, viento, fuego, ahora vamos a las casas medicinales Los tipis, o vapor también, porque a veces hacen vapor con piedra volcánica, la mojan y la ponen a calentar y ya salta el vapor Las nueve tribus de aquí, las nueve tribus de aquí de Texas, Comanches, Canlos, Chiricahuas, Mezcaleros, Apaches, Lipanes Aquí tenemos el símbolo de los navajos, la salamandra, o el monstruo de gilas ¿Dónde? Es una pluma ¿Qué significa? El viento Viento, tierra, agua, fuego Oye, Canija, ¿quién te enseña todo eso? Y es que me he juntado con usted Vengan, vengan, esto está muy bueno para darles un día rotoso Ahorita, así, quipi De esos que lo hemos visto, siempre nos está hablando de esto Bueno, ya es el primer